Y es de ambas partes. ¿O tú qué piensas, José? Tú eres fan de No Mi Ciela. No, o sea, yo siento que como sí, como todo, hay límites y hay que saber hasta dónde llegar a las personas, ¿no? Fíjate que una de las reglas de esta página dentro del relajo que hacen es de no meterse con la familia. Y desgraciadamente cuando alguien se mete con la familia de alguien de ahí, entonces ya, adiós, bye, y la sacan. Bueno, lo sacan. Supuestamente, bueno, hay comentarios que le dicen, que dicen, nena, lo que tienes dobleza lo tienes de absurda, ridícula y fantasiosa, fuera de aquí, fea. Bueno, es parte del bufe, pero yo creo que si, bueno, desde cuando tú entras te dice, ¿estás de acuerdo en aguantar tanto el bufe? Si no estás de acuerdo con estas ondas, pues mejor no, ¿verdad? Pues sí, si no estás de acuerdo, mejor no entras a este tipo de grupos. Sí, porque luego ese comentario es esta chica porque dijo, yo creo que este grupo no debería de existir, cada bufe es un golpe al alma para cada ser. Sí, no, yo mira, hay veces que entre la comunidad gay empiezan a bromear de que yo soy la más bonita, yo soy la más perra, yo tengo esto y tengo el otro, yo lo entiendo hasta ahí, ¿no? Porque, pues, si tú te estás bromeando con tu amigo, bueno, ya, es tu bronca, ¿no? Así es. Pero cuando ya es atacar a una persona. Ya es otra cosa. Ya estás hablando de otra cosa. Este Gary comentó que porque él mandaba mensajes en imbo, porque se tenía que defender porque eran muy ofensivos ante su persona, que era una persona llenita y gordita. Pero bueno, chicos, ahí solamente queda de cada quien porque es lo mismo como comentar lo que le pasó a Thalía y a esta Alejandra Azumar que se burlaron de su rostro, ¿no? Así es. Se parecía a este al nene consentido. Ajá. A Calamargo, este, guapo, ¿no? Bueno, que se lo estuvieron acabando, que por cierto, también salió una micela en un programa de televisión, Horacio Villalobos, donde estuvo publicando sus memes, ¿no? Ajá. Bueno, pues, solamente yo lo que les puedo decir, ahora sí que el bufe depende de cada quien, solamente que si le estás entrando, sabes, como cualquier persona, de que, pues, o pones tus límites o vas a, uno de los dos van a salir ahí perdiendo, ¿no? Y tratar de que fuera de esto, de en juego, no lo hagamos, chicos. Exactamente. Porque también nosotros sería como discriminarnos entre nosotros mismos. Sí, es que, mira, ese es el punto, o sea, muchas veces nosotros pedimos respeto, pedimos inclusión en todo y a la mera obra entre nosotros mismos nos atacamos. O sea, de, tú no por gorda, tú no por perra, tú no porque no tienes talento, tú, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Así por todo, ¿no? Este, pero bueno, al final de cuentas es discriminación y cualquier acto de discriminación está, pues, penado y también hay saber dónde y cómo y con quién. Yo, bueno, yo voy a decir en mi experiencia personal, yo recuerdo que cuando estaba yo más chico, yo estaba gordito, súper gordito. Tú me conociste como estaba, ¿no? Sí, te acuerdo que estaba llenito. Entonces. Que de hecho dices que te cantaban la de cerdo, ¿no? No me llaman cerdo. Ajá, la de molotov. O sea, no me la cantaba. Perdón, perdón, es cierto. Me la cantaban en la secundaria. Ajá. Este, ay, desgraciado. Ah. Nada más de acordarme, ¿no? Sí, no, pero, y bueno, fíjate que algo que me pasó es que en una reunión de la prepa, igual, me atacaban mucho por mi, por mi físico. Ajá. Y me decían, este, orondo. ¿Orondo? ¿Por qué orondo? Que porque estaba ancho y sin forma. Así. Ay, perdón. No. Bueno, chicos. No, déjame terminar, déjame terminar. Y luego cuando hace como dos, tres años hubo una reunión de la prepa. Ajá. Dije, no, tengo que adelgazar, tengo que adelgazar. No sé ni cómo le hice, pero adelgacé un poco. Y entonces cuando llegué y les dije, oigan, ¿cómo me decían en la prepa? Ay, orondo. Y le va, pues miren nada más. Y agarro y me quité la chavarilla. Ay, nada más, o sea, adelgazarse, que no sé qué, que. Digo, pues ya ven, ¿no? Que ahora ustedes, ahora ustedes son los orondos. O sea, como que de alguna forma les devolví toda esa, esa burla, ¿no? Que, que me habían hecho en la prepa. Pues fíjate que no nada más los que son llenitos. Todos pasamos por esto. Si eres chaparo, si eres moreno, si eres, este, todos, todos pasamos. Así es. Pero hay que tener seguridad de nosotros mismos y no hay que hacerlo porque los demás digan. Por cierto, este, espero que todavía siga conectado este Paco Martínez. Tenemos un audio, vamos a aparentar el fondo de música para escucharlo. Porque no queremos que se nos pase ninguno de los audios. Pero hay que tener seguridad. Perdón, chicos. Voy a ponerle pausa, que estoy escuchándome que bien, que no, no, no hay ninguna. Cosas que no deben de escuchar. Ninguna interferencia ni que se esté cortando nuestro audio. Este, vamos a escuchar apagar a este Paco. Clóset, muchas felicidades por su primer aniversario. Yo regularmente los escucho, esté de viaje, esté en la Ciudad de México, esté en cualquier parte de la República. Soy su amigo DJ Paco. Muchas felicidades a Martita Corazón, a Josué, a Gustavo. Un excelente proyecto. Y les mando toda, toda, toda la mejor vibra de aquí y hasta siempre. Eh, nuevamente, muchas felicidades. Excelente proyecto. Y me encanta. Seguiré con ustedes hasta que Dios nos lo permita. Y bueno, su amigo DJ Paco, les desea un muy buen feliz aniversario. Este, gracias Paco por, este, manos, tus felicitaciones. Y pues, no, 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 eso no me gusta del último hasta que Dios, hasta que, digamos, no, vas a vivir mucho más. Y yo creo que, ¿sabes qué? Este tema de lo que me estaba, estaba hoy comentando, estamos comentando. También hay un problema con las personas que son adultas. Son personas de la tercera edad que también son parte de nuestra comunidad gay. No debemos de hacerlos a un lado. Todos vamos para allá. Se habla muy poco de ellos, ¿sí? Se habla mucho de, de todo esto, pero no nos ponemos a pensar que un día nosotros llegaremos allá. Que también hay que respetarlos, ¿no? Así es. ¿Por qué digo esto, chicos? Para los que no saben, hay veces que hay, este, la juventud que hemos acabado hace un instante. O sea, estamos aquí, estamos allá y hacemos a un lado a las personas mayores, ¿no? Así es. De hecho, ¿te acuerdas que me habías comentado de que iba a haber, este, un asilo para personas mayores? Así es. ¿No? Así es. De hecho, también Lorena Herrera estuvo promoviendo el apoyo a este primer asilo para personas de la comunidad LGBTI. ¿De verdad? Que, este, que apoya. Y fíjate que afortunadamente, obtuvo muy buena respuesta de la gente. Y es que sí, desgraciadamente vamos a ser honestos. Muchas personas, eh, de la comunidad, por la vida que podamos llevar en determinado momento, al final de cuentas terminan solos. Porque no tienen hijos, o porque su familia, este, los rechaza y no los quiere volver a ver. Por X razón quedan solos. Y es importante que tengan un lugar donde vivir y pasar tranquilos sus últimos días. Creo que es el derecho de todo. Bueno, pero, viejo, así como diría, yo te apoyo la idea de que viejos los cerros, ¿no? Y todavía enverdecen. Ah, claro. Así que, claro, tenemos muchos años por qué vivir, ¿no? Exactamente. Pero sí, chicos, este, las personas mayores que nos están escuchando, que dicen, ah, ya no voy a encontrar el amor ni nada. Ya no voy a encontrar el amor ni nada, este, les quiero decir que sí lo van a encontrar. Simplemente, este, es cuestión de quererse primero nosotros y, este, para poder querer a los demás, ¿no? Así es. O sea, no podemos esperar que todo el amor no los dé otra persona, ¿por qué? Nosotros podemos acapacharnos, consentirnos, ¿no? Así es. Pero, bueno, chicos, este, vamos, este, escuchar, vamos a escuchar esta noticia que, que le estaba comentando. Que ya llegó Martita Corazones. ¡Holi! ¡Sé a todos! ¿Cómo están? Siéntate, siéntate ya que estamos comentando. Ya llegó la más perra de todas, ¿qué onda? Ah, no, ahí ya estás haciendo promoción a otra página, ¿no? Ay, perdón, perdón. No es promoción. ¡Ah, soy! ¡Mes un día año! Bueno, chicos, vamos a seguir comentando, este, sobre este tema. Yo creo que, que, bueno, estábamos comentando de las personas mayores de la tercera edad que se pueden sentir solos, pero, pero no, no es así. Simplemente, es de que uno también se quiera y van a poder encontrar el apoyo entre la misma comunidad. Claro que lo vamos a encontrar entre nosotros mismos, ¿no? Así es, y por ejemplo, dice Paco, Díaz y Paco, que él tiene muchos amigos mayores y que le encanta estar con ellos porque le comparto mucha experiencia y sabiduría. Es como, como lo de Grecia, ¿te acuerdas? Del hombre joven y el hombre mayor. Así es. O sea, que el hombre joven le daba su juventud, el hombre mayor le daba su experiencia. Así es. Y va la canción de, a mí me gustan mayores. No, también tienen lo suyo los mayores. Es que muchos piensan que ya no. Claro que sí, hay varios chavos que no les gusta andar con personas de su edad, les gusta andar con personas mayores por la forma en que los tratan y porque ya no andan ahí tirando la leche, ¿verdad? No, no, aparte déjame, déjame decirte que las personas mayores ahora sí que es mucho mejor porque no tienes que estar, este, aguantando berrinches o, bueno, en su caso yo creo que unas, o sea, hay veces que hay personas mayores que son muy, este, muy atractivas, ¿no? Tienen, tienen un coeficiente muy, muy alto y aparte, no sé, ya, como que ya saben lo que quieran, ¿no? Y entonces la canción de, a mí me gustan mayores, aplica hoy, ¿no? Sí. Claro que sí, sí, chavos. Aparte déjame decirte que hay. Que no le quepa en la boca vaquita, los besos que quiere darle, los besos que quiere darle. No, aparte hay, hay gente mayor que, que es como los vinos, ¿no? Que entre más, más, este, más tiempo saben mejor, ¿no? Sí, la verdad es que yo, honestamente, a mí sí me gustan mayores, no sé, ustedes. Bueno, sí, pues depende. Bueno, sí, depende. También los chavitos que están centrados, muy poquitos, pero a ver, no, es cierto. Amo a un mayor, a una mayora. Bueno, sí, chicos. Que déjenme decirles que últimamente me siguen los chavitos. Ah, a Santa Cruz. A ver, vaquita, creo que tienen un mensaje para ti, dice, DJ Paco Martínez, yo soy mayor y muy sexy. No, no, eso seguramente lo dijo por, no sé, Gustavo. No, yo no, bueno, chicos, antes de que se me pase esta noticia, es necesario que ustedes lo sepan, este, ahora sí, el país que quiere condenar a la comunidad gay, y los trae, bueno, dice que son enfermos mentales, y piden la pena de muerte, lamentablemente, pues, no veo avance, o sea, me ves avance, parece que estamos retrocediendo. Desgraciadamente. ¿No? Este, no, no, este mensaje, este, este mensaje al que nos mandaron, este, los primeros reportes sostienen que los gays y bisexuales están en riesgos de problemas emocionales, como la depresión, debido a la crisis de identidad, mientras que los transexuales son subsistibles a enfermedades mentales. Y antes que se me vaya a pasar, el partido mandato nacional islámico, llamado el PAN, bueno, de allá, eh, menos de este, 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 Muslim Ayub, pues, él dice que, que él no quiere nada más que se condene la homosexualidad con cinco años de prisión, no. Y que se cambie todas estas reformas para que se penalice con pena de muerte a los homosexuales. Así como lo luchen, dice, dice este Muslim, no estamos satisfechos, queremos que una sentencia de, queremos que una sentencia de muerte o una sentencia de cadena per puerta, que tenga un efecto disuasivo sobre la comunidad LGBT. Las personas de allá, este, los activistas y chavos gays están entrando a veces en pánico, porque, pues, lógico, se dicen unas enredadas que van a haber para, sea, capturar a los homosexuales como si fueran el etapa de los nazis. O sea, no puede ser posible, lo vimos en Chechenia, ¿no?, con este Maxim Lepunov, que comentó sobre cómo lo encerraron a él en una, en una, bueno, en un cuarto todo feo, donde había derramada sangre y dormía ahí, solamente lo que pedía era que ya lo matara, ¿no?, y que salió libre. Bueno, honestamente, este, este país de por sí siempre ha sido controversial en, en su forma tan represiva de manejarse. Sin embargo, es importante recalcar que la eugenesia que se manejaba en los nazis era, eh, porque creían que era una raza pura y eran eugenesistas. Entonces, vámonos a remontar en la época de la psiquiatría, donde también pensaban que era un trastorno, sí, este, neurobiológico, neurobioquímico, perdón, esto de la homosexualidad. Sin embargo, lo quitan del libro de, de todos los trastornos, y ahorita con este mandato islámico, pues, obviamente lo que hacen es retroceder la historia, ¿no?, y al final de cuentas, no, sí es, sí es cierto que pueden caer en depresión, pero no nada más los homosexuales ni los bisexuales, todos, todos, y efectivamente, eh, 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 caen en un duelo los, las personas homosexuales, las lesbianas, que tienen otro, no, no, no como identidad, tienen que hacer un duelo porque todos nos preparan para tener una familia, para ser papá o mamá, entonces, cuando tú pasas por este duelo, pues, obviamente vas a pasar por un proceso demasiado doloroso, porque es un duelo al final de cuentas, pero, que posteriormente va a hacer que tú realmente adoptes lo que eres, no lo que la sociedad quiere que seas, entonces, yo creo que aquí el problema de identidad, es mucho.